Una grabación que Navarra y mi cuñado Algo que se titula ¿A dónde vas? Alguna vez Va a ser rendida por Por su hijo Si escuchan No estoy conmigo ¡No chan! ¡No chan! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! ¡Oh my God! Necesitas de un amigo y de confiar Lleva mis manos a tu pecho y lo irás Porque Dios contigo va a ir a amor ¿A dónde vas? Cariño mío no me vayas a olvidar Te necesito por si quieres regresar Solo te pido que te quedes una noche más ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Cariño mío como piensas olvidar Aquellas noches que aprendimos a llorar Porque me dejas y me alejas y me enamoran Y no me va a dar un cariño Y no me va a dar un cariño Y no me va a dar un cariño ¿A dónde vas, cariño mío, no me vayas a soltar? Te necesito porque quieres dejar Solo te pido que te lleves una noche más ¿A dónde vas, cariño mío, no me vayas a soltar? ¿A dónde vas, cariño mío, no me vayas a soltar? ¿A dónde vas, cariño mío, no me vayas a soltar? ¡A aquellas noches que abrimos a llorar! Por ti me dejaste y te alejaste sin hablar! ¿A dónde vas, cariño mío? ¡Ah! 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 ¡Sí!!! ¡ stompo! El siempreète lo que dice proponino del palo está este espino ¡¡¡¡¡ YEAH!!! ¡¡¡¡¡WOW!!! ¡¡¡¡¡GADINE!!!! ¡GADINE PABLO!!!! ¡Johnny! ¡Uh! Leo, yo no soy chifre. Yo soy chifre cuando tenemos awards, entonces ya... ¡Uh!